Los que nos acompañan en un día sensacional, el ambiente es extraordinario y se nota con solo escuchar a la afición que hoy se ha dado cita en un gran número. Es un escenario fantástico, se puede sentir el drama que rodea partidos como este, lo que nos recuerda por qué el deporte del fútbol es el más querido en todo el planeta. Adelante entonces, que los protagonistas están aquí para darnos un gran show. Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras, una fiesta de color y balompié nos espera. ¡Ah, por cierto! Ya empezamos, doctor. La juega hacia la derecha. El desafío es muy injusto, pero hay vuelta. Entrada deliberada, cínica, desde la frustración a la impotencia. Ante falta de opciones, decidió hacer lo que ya vimos. Pudo ser tarjeta, pero el refeí decidió amonestarlo solamente de palabra. ¡Ángel Romero! ¡Ojo con este jugador se pone! ¡La recupera! Es espectacular ver a un delantero que baja y defiende de esa manera de vez en cuando. Es el tipo de disciplina que lo hace un jugador completo y distinto. Y pienso que es una tendencia que está evolucionando. ¡Busca su delantero! ¡Ángel Romero! ¡Ángel Romero! ¡Falta una decisión fácil y justa al final! El árbitro le deja claro que a la próxima se va, no hay más. Creo que el árbitro ya le dijo que o se calma o se atiene a las consecuencias. ¡Buscado en corto por Ángel Romero! ¡Impactó el balón! Salen sanos y salvos de peligro. ¡Esta es muy buena! ¡Ojo! ¡Uy! ¡Por costumente en la pelota! Tal vez cruzó el disparo levemente y eso hizo que se desviara. Fue sumamente desafortunado. ¡Fuera pieza! ¡Gustavo Enrique! Fagner Un pase fuerte hacia adelante Bruno Fagner Impresionante la jugada Bruno Atención que viene el gol Recibe el balón ¿Será esta la buena o no? Y va para adelante Busca su delantero Y va a disparar Que buena La canta No era un tiro El árbitro fiesta es el final Hacia donde cree Doctor García Que se irán los siguientes 45 minutos A pesar del marcador Queda muy claro Quién es el mejor A la hora de generar oportunidades Si las cosas siguen así Entonces es muy claro Quién va a ganar el partido No creo que haga tanta falta Hacer muchos cambios Para que una de esas oportunidades Termine en gol Con este 0 a 0 Esperamos que las emociones crezcan Y que ojalá veamos un gol Caray Se nos hizo rápido el descanso Por Inter Debería sentirse bien por su desempeño El marcador no lo avala Pero si juega con enjunte Y es una falta ¡Gracia! ¡Gracias! ¡Gracias! No avanza nada. Les falta todo el empuje del mundo. Comienzan otra vez a tocar. Están buscando la salida. Cero a cero en el encuentro y ningún equipo logra abrir la brecha. Despeje larguísimo del portero. Ese balón está largo. Tiquiño. Cero a cero, pero ambos equipos les queda todavía mucho tiempo para ganar el encuentro. Ángel Romero. Ángel Romero. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! Buscan hacer daño por la banda. ¡Milagrosamente! ¡Out en el cinto del disparo! La pelota milagrosamente no entró. Merecen otra oportunidad, señor Martín. Y gran intento, pero desviado. Pegó en el poste. Un voto a poco. Prepara el cambio ya que se veía venir en los minutos recientes. El entrador no encontró las soluciones con la primera modificación y es por eso que decidió meter y hacer cambios más radicales. Gustavo Enrique, peligro despejado totalmente. ¡Peligro despejado totalmente! ¡Esto se llama magia, señores! ¡Qué desborde! ¡Esto es un charragente de una dispara! ¡Ese impacto por poco se mete! Es obvio que creyó tener una oportunidad. Sabemos que no era sencillo anotar desde esa distancia. ¡Qué gran pase largo! ¡Qué buena bola le han colocado! ¡Amigos, esta historia ha terminado! Los dos conjuntos han defendido con orden y equilibrio sin permitir que nadie abriera ningún hueco en sus defensas. ¡Muy bien los dos porteros! Conforme a la vez del partido se veía venir un empate clarito. En general, creo que nadie se quejará demasiado del resultado final. ¡Qué partido hemos vivido! Con momentos de drama y de intensidad pura. Gracias por su preferencia. Nos despedimos a nombre de...